Nos faltaba un postulante del ámbito académico. Ella es maestra en educación, escritora y orientadora vocacional, licenciada y profesora en psicopedagogía con posgrados en educación inclusiva. Es directora de la Cátedra de Responsabilidad Social Universitaria y de la Diplomatura Interdisciplinaria en Responsabilidad Social y Resiliencia de la Universidad Privada UDEM. Autora del libro Formar Profesionales Competentes, Comprometidos y Resilientes publicó cuentos y poemas sobre temáticas de paz en Argentina y varios países de América y España integrante del Consejo de Personalidades de la Fundación Planeta miembro del Comité Evaluador del Premio Latinoamericano a la Responsabilidad Empresaria Fuera Económico Social y es secretaria académica de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación Estasada con dos hijos, colabora en proyectos de ONGs bueno, de varias organizaciones entre ellas también vino colaborando con UPF integrando el concurso Solidario, Voluntariado y Bien Común vamos a darle nuevamente un fuerte fuerte aplauso a Gabriela Silvia Barrera Astres Gracias. 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 Gracias.